Hola Guillermo, ¿cómo estás? Saludos hasta México. Estoy muy bien, River. Gracias. Saludos hasta Perú. Me alegro, hermano. Te quería decir, ¿te acuerdas una vez que nos encontramos aquí en Lima, en Perú, para un festival internacional de quenistas, y estábamos pulsando un vals peruano, ¿no?, de César Miró, que es Todos Vuelven? Entonces quería decirte si quisieras recrearlo esta vez, a pesar de la distancia, pero creo que lo podemos hacer por las comunicaciones, y nada, sería cuestión de recordarlo un poco. Creo que sí recuerdo ese bebo momento que tocamos juntos allá en Perú. Y bueno, pues adelante, vamos a recrearlo cuando tú lo digas. Genial, entonces lo hacemos. Va que va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!